Hoy en el diario El País de Madrid hacían esta nota, hasta los ministros de Macri van a comprar a Chile que es más barato que la Argentina. En el mejor de los casos, Berman no tiene muñeca política. Y no tiene muñeca política para ser ministro. No puede ser ministro de medio ambiente ni de nada alguien sin la muñeca política de Berman. Eso por un lado. Por otro lado me parece que hay que terminar con esta estupidez de que un ministro es una persona común, un ciudadano común. No es un ciudadano común. Impacta esto en la campaña. Vamos a ser un ciudadano común, un ministro. No deben estar contentos en el gobierno con el ministro, pero... No tiene ni impacto. En el colectivo de Cambiemos dicen, bueno... A veces se le confirma que puede seguir comprando televisión. Podría haber pasado por la avenida Corriente. ¿Cuánto negocio de electrodoméstico hay por la avenida Corriente cuando vas al seminario Rabí? Y si se hizo de plantas se hubiera metido dentro de la caja y entraba haciendo carita por ahí. Lo más interesante sería evaluar cuáles son los resultados de las gestiones. Ahora es el éxale 50% más barato, eso es cierto. Pero sería interesante ver cuál es el desempeño del ministro, además, como ministro. Porque la verdad que el criterio que mostró es... Nadie dice que es ilegal, es indecoroso. A ver, ahora la seguimos. Bueno, voy a hablar un poquito de lo que fue la denuncia del fiscal Policita hoy, que pidió la indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner por la denuncia de Nisman de encubrimiento en la causa AMIA de la expresidenta. Está con nosotros Juan Martín Mena, que es abogado de Cristina y ex número 2 de la SID, de la Secretaría de Inteligencia en la época de Cristina. Gracias por venir. Y está el doctor Fabio Ferrer, que es periodista de judiciales en Infobae, que hoy ha escrito la nota clave y dio la primicia de lo que fue el plan, según Policita, de Cristina para encubrir la causa AMIA. A ver, resumímela, Fabio, ¿cuáles son los 3, 4 puntos que Policita dice acá hubo un delito gravísimo por parte de la expresidenta? Policita coincide en gran medida con la denuncia que hizo Nisman, una denuncia extensa, el dictamen de Policita también es extenso, pero sucintamente lo que dice es que hubo un plan criminal para encubrir el atentado a la AMIA. ¿A través de qué? A través de la firma del memorándum con Irán. ¿De qué le servía, para qué servía este memorándum? Era un instrumento para dos cosas, dice Policita. Por un lado, para mejorar la situación procesal de los imputados iraníes que tienen pedido de captura. Y por el otro lado, para desviar la investigación y plantear otra hipótesis. ¿Por qué dice Policita que existe este plan o que se ideó este plan? Porque Argentina en ese momento estaba en una situación energética crítica y necesitaba recomponer lazos con Irán o acercar la relación de Estado-Estado. No lo podía hacer en la medida en que persistiera esta situación sobre estos ciudadanos iraníes. Le está pidiendo Policita al juez Bonadio que la llame indagatoria. Y le pide Policita a Bonadio que cite indagatoria a Cristina Kirchner como la cabeza de esta organización, al ex canciller Héctor Timmerman y después a una serie de ex funcionarios. Y también dice que había una especie de comunicación o ayuda paralela y ahí entran Delía, Esteche... Lo de los audios. Exactamente, el tema de las escuchas. Bueno, ¿y cuál es el delito? El delito es encubrimiento. ¿Encubrimiento? Encubrimiento agravado porque por tratarse, dice Policita, el delito precedente se trata de un delito de lesa humanidad, que es el atentado contra la AMIA. ¿Y es un delito grave? ¿Es un delito que tiene una pena importante? La pena no es una pena grave. Digamos, la causa es pesada, es pesada por la implicancia política que tiene, pero el delito en realidad tiene una pena de uno a seis años de prisión. Bueno, doctor Mena, ¿cuál es la defensa de la expresidenta? A ver, una muy breve aclaración, Maxi. En esta causa yo no soy abogado de Cristina, es más, comparto con ella la imputación, también esta pedida mi indagatoria en esta causa. A ver, la defensa de Cristina, más allá de todo, no sé por dónde va, lo que te quiero explicar y comentar. ¿Y usted en su momento cuando era funcionario? Subsecretario de Policía Criminal y jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia. Sí. El dictamen que presentó Policita es un disparate, es un disparate desde todo orden, desde el orden jurídico, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista fáctico, porque es una hermosa novela de 260 páginas, no está sustentada en una sola prueba. Un mamarracho. Esto se puede permitir en otros ámbitos, pero no se puede permitir de parte de un fiscal federal. Principalmente por lo que decía acá el colega, la hipótesis principal que funda la acusación de Policita es falsa. Pero es falsa muy a pesar de lo que podamos haber hecho los funcionarios. Es falsa porque se le desmintió la realidad. Y eso hace aún más grave la denuncia de Policita, porque si bien hace un refrito de lo que Nisman presentó en el 2015, Nisman había algunas cuestiones y no sabía. Él no sabía porque principalmente no habían sucedido. Pero hoy, Policita, a dos años vista de eso, hay información que es pública y notoria, y él no podría sostener la misma hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis principal de caída de las alertas rojas de los iraníes, que teóricamente buscábamos atraer un plan criminal, fue desmentida por Interpol. Y en un punto, Policita, yo he leído, este es el dictamen que presentó y lo he leído todo lo que he podido en el transcurso del día de hoy, sostiene que hemos engañado a Interpol para engañar a la opinión pública argentina. Y hemos obtenido de Interpol declaraciones engañosas. Entonces, bueno, que diga Interpol si es kirchnerista, ya es lo único que falta. Fabio, ¿qué dice, Policita? ¿Cuáles son las pruebas que tiene concretas Policita para decir que se encubrió en la línea de Nisman? Bueno, buscar a los responsables del atento a la AMIA. Policita hace una serie de interpretaciones y de relato de hechos que ocurrieron. Uno, entre ellos, habla de un viaje de MENA, que yo le quería preguntar, justamente un viaje a León. Él dice que viajaron de manera apresurada porque intentaban, por un lado, engañar a la gente y sacarle a Interpol una declaración de legalidad de este pacto con Ida. Absolutamente. Hay algunos aspectos que son ciertos. Es verdad que el viaje se preparó rápidamente, como el 99% de los viajes quise siendo funcionario público. Uno no prevé la realidad con mucha anticipación. El fiscal Policita, en la particular acusación que hace respecto a mí, dice que yo viajé a León, Francia, a tener una reunión con Interpol para sostener las alertas rojas y que yo no tenía ninguna facultad para hacer eso vinculado a la causa AMIA. El fiscal Policita eso lo supera googleando, si es que no lo sabe, cosa que descreo, lo sabe. Yo como jefe de gabinete del Ministerio de Justicia, subsecretario de Política Criminal, me sobraban las competencias para hacer eso, pero además era el titular de la Unidamia del Ministerio de Justicia. Era el único responsable de todo el Gabinete Nacional de la causa AMIA. Policita dice que no lo informaron oficialmente, incluso no quedó registro de eso, o que dieron otros motivos. Sí, no, hay un maniqueísmo ahí por desconocimiento o mala praxis, no lo conozco realmente que cree Policita. Todas las relaciones diplomáticas y las negociaciones diplomáticas son reservadas, pero no porque lo quieran ni el canciller Timerman, ni Cristina Fernández, ni cualquier funcionario argentino. La Convención de Bienes sobre Derecho de los Tratados de 1980, puesta en funcionamiento en 1980, sostiene que toda relación diplomática es reservada porque puede afectar la relación de las partes si no se llega a un acuerdo. Ahora, digamos, más allá de la causa judicial, ¿ustedes creían efectivamente que lo que se había investigado de la responsabilidad de Irán en el atentado no era así? No, no, jamás creemos eso. ¿Ustedes creen que efectivamente Irán estaba en el centro de la responsabilidad del atentado? La realidad, si querés, obviamente te lo contesto, Maxi, pero no importa lo que nosotros creamos. Nosotros éramos el Poder Ejecutivo Nacional y teníamos que llevar adelante todas las acciones oficiosas que podamos para cumplir un requisitorio de la justicia argentina. La justicia argentina indicó que los sospechosos de cometer al atentado a la AMIA eran ciudadanos iraníes y un ciudadano colombiano de origen libanés. Pidió las capturas internacionales, nosotros tenemos que sostener eso. Ahora, desde el 2006 en que se solicitaron esas capturas internacionales, no pasó nada. Y no es que no han viajado, ¿eh? Ha habido noticia de que los iraníes han viajado por el mundo y nadie los ha capturado. Y al único que se lo capturó se lo liberó por ausencia de pruebas. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Lograr los fines de la justicia. Como no vamos a poder capturar a los iraníes porque Irán no los entrega, tenemos que ir a Tehán a tomar las declaraciones indagatorias, que es el acto inicial de una causa penal. Mena, ¿por qué la necesidad de la comisión de la verdad cuando ya existía un juez que además se puede constituir en cualquier lugar, puede constituir su despacho y tomar declaración? Por supuesto, en otro estado no, pero me parece que no era necesario jurídicamente la comisión de la verdad. En otro estado sí, perdóname. Hay innumerable cantidad de antecedentes de jueces federales que se han trasladado a tomar indagatoria a otro país porque la prohibición de extraditar nacionales... Sí, sí, no está bien, pero no necesitaba una comisión de la verdad. Lo que yo digo es la necesidad de la creación de la comisión de la verdad a través del pacto. Sí, surgió de la propia negociación del pacto, obviamente, entre las dos partes, cada una parte pide una cosa, la otra pide otra, se va negociando sobre la base de eso, pero la comisión de la verdad no tiene ninguna implicancia respecto de lo que iba a resolver y el trámite de la justicia argentina. Y ahí hay otra gravedad al dictamen. El pacto dice, perdón, el pacto dice, y sobre todo hay dos artículos que se cuestionan mucho, uno es el 7 y otro es el de la comisión de la verdad, que dice que esta comisión iba a emitir sugerencias. Sí, recomendaciones. De alguna forma está violentando la garantía del juez natural porque lo está condicionando. No, no, de ninguna manera, salvo que el juez se quiera dejar condicionar. Hay innumerable cantidad de antecedentes de comisiones bilaterales, de comisiones multilaterales que emiten recomendaciones a los estados, y son recomendaciones a los poderes ejecutivos. No, de ninguna manera el juez estaba obligado a tomar por válidas o no las recomendaciones. Pero algo grave, disculpame que te lo quiero marcar, porque Polichita dice que la comisión de la verdad iba a concluir que los iraníes eran inocentes. Un tratado que no se comenzó a ejecutar, no fue siquiera aprobado por Irán, no se conformó la comisión de la verdad, no se eligieron los integrantes y el fiscal federal argentino conoce el resultado. Para ustedes fue un error político, no una transacción con Irán. No, no sé, ni siquiera me animo a decirte que fue un error político. Viendo cómo está la causa AMIA, yo creo que es imperioso que un juez federal se traslade a Terán y tome la sindalatoria, no va a ocurrir de otra manera. A ver, una pregunta de Pablo Mendeleevich, y cerramos el tema más allá con carácter político, no tanto el detalle judicial. Usted dice, Mena, que es normal en la diplomacia manejarse como se manejaba en el secreto y esto, pero el problema es que el secreto de la diplomacia argentina en tiempos de Timerman era para la propia diplomacia, a la cual corrían a un costado, porque había una diplomacia paralela, manejada por gente como Delía, como Larroque, que están imputados en esta causa, porque el fiscal, policita en esto que usted califica de disparatado, tiene grabaciones que partieron de la Casa Rosada, donde Delía, por ejemplo, habla con el representante iraní, negocia él con el representante iraní. Entonces, ¿qué tiene que ver ahí el secreto diplomático? ¿Cómo es posible que haya habido una diplomacia paralela para negociar esto? Bueno, el problema, Mendeleevich, es que son apreciaciones suyas, esto no se condice con la realidad, a tal punto que el fiscal policita pide la declaración indagatoria de tanto Clement, Holger Matinsen, Susana Ruiz Cerruti, directora de la Consejería Legal, el máximo asesor jurídico de la Cancillería, Eduardo Suahín, vicecanciller de una cantidad de funciones de Cancillería, que le doy fe, y esto lo podría corroborar el fiscal antes de llamar indagatoria, participaron de toda esta negociación y opinaron. Acá no hubo nada ni reservado para la Cancillería ni oculto. Simplemente cuando, en el caso mío, se pide un pasaje de avión para ir a hacer una gestión, no se detalle el contenido de la rueda. Estoy sin tiempo. Simplemente, Fabio, ¿hay alguna vinculación entre este pedido indagatoria que hace Policita y la muerte de Nisman? ¿Se hace alguna referencia a la muerte de Nisman? No, no, no. No hay ninguna referencia. Digamos, si Nisman denunciando esto, pocos días antes de su muerte... Cuatro días después aparece muerto. Pero no, no hace ningún tipo de vinculación. Si la hiciera sería grave. Pero sí toma el corazón de lo que había sido la denuncia de Nisman para avanzar hoy el fiscal Policita. Es una especie de reivindicación de lo que había sido la investigación de Nisman. Sí, sí, muy parecido. Toma casi todos los elementos, más otras pruebas que se producen después, como lo que mencionaba Pablo Mendelevich, el tema de estas escuchas que se pudieron determinar que algunas partieron de la celda que cubre la Casa Rosada. Me tengo que ir a la... Usted fue el número 2 de la SIDE. Sí. La hipótesis del kirchnerismo sigue siguiendo siempre que Nisman se suicidó. No puedo hablar por la hipótesis del kirchnerismo. Si querés te puedo dar mi apreciación personal. A lo largo de todo este tiempo creo que como todo argentino ha ido variando de una postura a la otra. Lo que digo es, y es una máxima de la criminología, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Con el manoseo político y judicial que está teniendo esa causa, a dos años no tengamos ninguna certeza de lo que pasó, yo creo que va a ser difícil que lo consigamos. Y hoy la criminalística... Durante el kirchnerismo, fundamentalmente también. La responsabilidad judicial... Apenas descubierto el hecho. Apenas descubierto el hecho. Apenas descubierto el hecho. Berni debería explicar por qué estaba ahí. Bueno, era el secretario de Seguridad y no era un hecho criminal cualquiera. Distinto es qué pasó y qué ocurrió y ahí la responsabilidad de las autoridades judiciales. Pero obvio alteró la escena del crimen en términos de criminalística. No me consta que lo haya hecho, pero más allá de eso, la responsabilidad judicial y la responsabilidad de la justicia. Está en la causa.